El quemadero de llantas Los motores alterados Suena el norteño y la banda En los sistemas de audios Deportivos y de lujos Casi todos son del año Ropa de diseñadores De Europa y americanos Se visten de los mejores Con zapatos italianos Brilla el oro y los diamantes Que lucen en los rosarios Música Música Tienen mesa reservada Y piden varias botellas Ya sea de reme o bucanas Y charolas de cerveza También cargan vitaminas Para aguantar lo que venga Música Mujeres que andan con ellos Para gozar el ambiente Saben mover bien sus cuerpos Y presumir lo que tienen Dan alegría la fiesta Y a los hombres los placeres En los lugares de moda Rodeado de los amigos Rápido pasan las horas Escuchando los corridos Se dan los gustos que quieren Pagan con billete gringo Está la gente de arranque Así disfrutan las cosas Se miran por Mexicali Y en Culiacán, Sinaloa Cruzando todos los días Los Ángeles, California ¡Gracias! 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 ¡Gracias!